Señora, ¿cómo estamos? Bien, DJ St. Johans in the aparato, right here, right now. Mira tú, qué pedazo de vistas que os ha traído hoy el San Juan, y gratis, gratis. O sea que no es de que, de que, que... Bueno, hoy me he levantado medio moñas y de repente digo ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo tienes la cabeza que esto no está ni ordenado ni nada! Entonces, en lugar de ponerme a hacer el rodillo, me he tirado cuatro horitas ahí currando a fuego. He dejado luego cinco, seis, siete horillas más para currar luego por la noche, que da igual, que se está fresquito. Me pongo ahí la terraza con el ordenador, le doy a los mails, a las propuestas y a toda la mierda, y digo ¡Cojo a Camaleona y le doy cerita! Yo creo que llevaba, yo creo que llevaba ya varios días muy cómodo en la rutina de hacer cada día lo mismo. Y pensando que estaba saliendo para arriba, pero en realidad no acababa de salir para arriba, porque al final acabas siempre lamentándote de lo mismo, ¡ay, que estoy mal, que estoy jodido, que tal! Así que digo, hoy voy a cambiar un poco el tema del rodillo, el tema del entreno, y espérate que el caminito que viene por aquí... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que os enseña el tío Juan? Bueno va, me dejo ya de vistas y de estas cosas, que tengo que hacer el vídeo del día, o sea que nos vamos pa' ahí que hay menos viento, y ahora os cuento de qué va la cosa. ¡Yiii! ¡Ja! Estoy hecho un buen desastre, ¿qué ha pasado? Al final me lo he pasado tan bien entrenando, estaba disfrutando tanto con Camaleona, arriba, abajo, tal, no sé qué, que iba diciendo, va, espérate ya, porque para grabar el vídeo al final ya lo habéis visto, con la GoPro está bien, pero el viento no te lo quita nadie, no vas microfonado y tal, y se escucha una mierda. Y como en el vídeo os voy a pegar un poco de chapa, digo, pues espérate que se tiene que escuchar bien. Total, que me lo estaba pasando tan puto bien con el entreno, que he dicho, va, dentro de un rato, dentro de un rato, y al final digo, mira, me voy pa' casa, ya lo grabarás en casa. Está muy bien, ¿eh? Cuando hoy me he pegado, joder, entre la tontería, casi 100 kilómetros, mezclando montaña y mezclando carretera, mezclando subidas y mezclando llano, y es muy curioso como de repente, como iba pensando ahí en mis mierdas, sufriendo mis movidas, con mis demonios, etcétera, ni me he enterado que me tiraba cuatro horas ahí dándole. Y estos son los entrenos que molan también, ¿eh? Los entrenos en que estás ocupado en otras cosas y, joder, el entreno... No sé qué quiere decir lo de... Pero va pasando y tal. He disfrutado mucho, así que, bueno, disfrutar está bien. Oye, que tengo que comentar dos cosas. La primera, sé que muchos estáis aquí viendo el título del vídeo, 30.000 euros para mi aventura, tal, no sé qué. Ahora os cuento. Pero antes deciros que ya está 100% confirmado, bueno, digamos 95 porque siempre puede fallar, que la primera semana de septiembre nos vamos a Latinoamérica. Va, no digo el país aún ni la carrera, pero bueno, yo creo que muchos los deduciréis. Durante 10 días la carrera dura una semana y en esa semana habrá pedal, habrá desierto, habrá mountain bike y creo que será el entreno perfecto final a 20 días de la Madrid-Lisboa. Y entonces ya empezamos a bajar el ritmo. Venga, va, vamos a lo que llevamos. Muchos me preguntáis muchas veces, San Juan, ¿cómo haces tú para financiarte todas estas aventuras que son muy caras? Y también me preguntáis de qué vivo y de qué trabajo, ¿eh? Pero bueno, el de qué trabajo haciendo consultoría, estrategia, creatividad, llevando una empresa de redes sociales, etcétera. Yo creo que yo lo explico muchas veces, pero ya lo explicaré en otras ocasiones. Pero lo que sí que muchas veces me decís, ¿cómo financias todos estos retos con todo lo que valen? Pues muy fácil, a ver, yo tengo la suerte que como hago estos vídeos que los ve mucha gente, pues al final hay marcas como Canon Dalegas, que me prestan el material, o marcas de ropa que me ayudan con la ropa, o incluso carreras como esta de... Joder, casi se me escapa el nombre de la carrera. Atacama. Bueno, pues en fin, que me invitan, o que me consiguen el billete, o que me lo hacen mucho más barato, o incluso en muchas ocasiones que me pagan por enseñar estas carreras, ¿no? Vale, y entonces diréis, joder, San Juan, pero esto a mí no me sirve porque no tengo un canal que lo vea tanta gente. Punto número uno, bueno, créalo, empieza a subir cosas, y si haces cosas distintas, no te preocupes que el público llegará. Si eres constante, si tienes ganas, si lo haces bien, si haces cosas distintas, etcétera, el público llegará, el público siempre llega. Pero si no es el caso, también me decís, bueno, ¿y cómo lo hago? Ya os he contado muchas veces, tío, ve a la tienda de tu barrio, ve al tío que vende bicis del lado de tu casa, etcétera, y véndele la moto, explícale qué quieres hacer, etcétera, y seguro que a base de insistir, 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 acabarán cayendo algunos, habrán muchos nos, pero solo que haya un solo sí, pues ya es suficiente, ¿no? Vale, pero al margen de esto, si tienes un buen proyecto, una buena carrera, algo que quieras contar, una historia, o hay un motivo por el que haces esta carrera, o tienes un hándicap especial que te obliga a superarte más, o tienes muchas ganas de hacer algo por alguien, etcétera, da igual, sea cual sea tu historia, eso sí, tiene que haber alguna historia, ¿eh? No, quiero correr una carrera, bueno, cuéntame el por qué, qué te motiva a hacerlo, por qué eso te hará muy feliz, por qué eso te arde por dentro y quieres hacerlo. Bien, y hay 30.000 euros disponibles en cinco países. España, bah, bueno, espera, que explico qué es esto. Estas son las becas GAES Persigue tus sueños. Yo el año pasado ya participé en las becas, es el primer año en el que fui jurado, creo que era la tercera edición, y este año para la cuarta edición, la novedad es que, aparte de haber Persigue tus sueños en España, también estarán en Portugal y también estarán en Latinoamérica. ¿Qué países? Ecuador, mola, ¿eh? Porque el vínculo que estamos teniendo con Ecuador es cada vez más grande. Chile, mola que sea Chile porque yo ahora voy, pero no puedo decir a qué. Atacama. Y Argentina, mola también porque en noviembre vamos a estar en la Transcumbres, o sea que al final todo liga. Entonces, España, Portugal, Chile, Ecuador y Argentina, 30.000 euros para que tu aventura, tu sueño, tu carrera, tu locura, lo que sea, pueda estar financiado por estas becas Persigue tus sueños. ¿Qué tenéis que hacer? Es que es tan fácil como contar cuál es vuestra aventura. Dejo aquí abajo los links a las webs a todos los países. Veréis que hay algunas que estarán activas dentro de una semana o dentro de 10 días, algunas que ya están activas. Abajo con la página web dejo cuándo va a estar activa cada uno, porque no os pongáis nerviosos, pero que sepáis que eso ya estará aquí. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues es tan fácil como os decía, como explicar, una, cuál es vuestra aventura, y dos, el por qué. Entonces, a raíz de ese por qué, el San Juan estará ahí de jurado, no me podéis sobornar, no quiero ahí ni yo no quiero sobres, ¿eh? Un jamoncito sí, pero eso no os decantará. Eso sí, que sí que os doy la pista, que no solo contéis la aventura, sino el por qué queréis hacerla. Bueno, ya no me alargo más. Mañana creo que va a ser, o mañana o pasado mañana, sé que se me acumulan vídeos, se me acumula el vídeo del dron, se me acumula el vídeo de Camaleona en acción, a pesar de que a ella le estoy enseñando un poquito, hay un vídeo que tengo muchas, muchas ganas de hacer. Y si no es mañana será pasado, que son cosas que aprendí de mi padre. Like al vídeo si tenéis ganas de verlo. Bueno, se me ocurrió el otro día viendo una foto que ya os enseñaré, pero estaba viendo la foto y de repente dije, hostia, qué bonita y qué pena en algunas cosas que para allá me emocionaría. Venga, señora, chao.